Bienvenidos, esto es una clase de Zumba Gold, yo soy Anabel y espero que disfruten mucho bailando conmigo en el programa de actividades saludables para mayores de 55 años. Espero que se lo pasen muy bien. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 Y como soy un hombre. ¡Suscríbete. 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 Lo que tú ves es lo que soy No olvides más que no te doy Ya se apagó mi corazón Tú te lo pierdes, me voy Soy como soy, no sé callar Es mi opinión, no es criticar Yo soy mi voz, mi libertad Adiós a la soledad No creo en el amor No creo en tus palabras malas No creo en el amor Somos como la luna y el sol No creo en el amor No creo en tus palabras malas No creo, no, no, no Soy quien decide mi corazón Yo soy la dueña de mi ser Decido quien toca mi piel Toda mujer es especial Nos tienen que respetar No creo en el amor No creo en tus palabras malas No creo en el amor Somos como la luna y el sol No creo en el amor No creo en tus palabras malas 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 No creo en el amor No creo en tus palabras No creo en el amor Somos como la luna del sol No creo en el amor No creo en tus palabras malas No creo, no, no, no Soy quien describe mi corazón Río, canto, río, no respaldo No creo en el amor Yo me canto en tu cerebro santo Porque yo lo hago No creo en el amor No creo en el amor No creo en el amor La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Baila conmigo, baila conmigo, me atreve poco mi estilo Yo pa' muy party party, toda la noche sin testigos Me encanta tu ligada, pa' morir mis canciones Y como vuelves en su cuerpo y sacas tus dones Sienta y viví en el borde Baila bien ya 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 Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La, 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 la Ya no procuro más salvar un muro Yo solo quiero estar cerca de ti Que un día se pase sin sentir Gracias por ver el video Gracias por ver el video